Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de más al canal, espero que estéis de puta madre Toma, esa por mirar, tonto Hoy chavales, voy a daros algunos consejillos Acerca de cosas que podéis preparar En el puto preparche para la WOTLK ¡Ay, qué ganas de WOTLK chavales! ¡Qué poco queda! ¿Qué poco queda para el preparche? ¿Qué poco queda para el release? ¿Qué poco queda para todo tío? Estamos a puto fuego haciendo guías, haciendo movidas Ponedme en comentarios, obviamente Todo lo que se os ocurra que podamos hacer para el canal Muchísimas gracias por todo el apoyo que estáis dando chavales Casi 10.000 suscriptores ya A ver si pudiéramos llegar a 15.000 antes del release Sería la puta polla De verdad, muchísimas gracias también por venir a Twitch Hay mucha gente llegando nueva a Twitch Suscribiéndose, tirándome el follow De verdad, miles de gracias a todos por todo el apoyo Es la puta hostia el poder estar haciendo todo esto Y vivir de, yo qué sé, vivir del WOTLK Es la polla, de verdad, muchas gracias Os lo agradezco un montón Bueno, chavales Hoy voy a daros algunos consejos Tengo aquí apuntados, más o menos Acerca de cosillas que podéis hacer en el preparche De la WOTLK Para prepararos de cara al release Obviamente, lo primero que debéis de hacer Es disfrutar el evento de la plaga Es uno de los eventos más chulos De la historia de World Warcraft de preparche ¿Vale? La plaga invade lo que vienen siendo las capitales Y algunas zonas destacadas de Azeroth Con sus grandísimas necrópolis Y pináculos violetas Para, bueno, para darnos por culo Básicamente Van a salir muchísimos necrófagos Muchísimos muertos vivientes Que os contagiarán la peste bubónica Os contagiarán de alguna manera una infección Que a partir de los 10 minutos Os matará y os convertirá en monstruos En muertos vivientes En ghouls En necrófagos Y vosotros, si tocáis a melee A cualquiera de los... Bueno, de vuestros compañeros O de los enemigos O de los NPCs También los convertiréis en ghouls Imagínate lo que puede llegar a ser El que tú, pequeño Brian Cojas y contagies a una nación entera ¡Hostias! Puedes crear tu propio imperio, Brian ¡Piénsalo! ¡El imperio de los muertos vivientes, coño! Ya haremos un vídeo más adelante Acerca del evento Y acerca de lo que podéis conseguir En el evento de la plaga Pero deciros que es un evento muy divertido Un evento roleplayer Obviamente en el que podéis conseguir Heard de catch-up En base a unos fragmentos Que dropean estos muertos vivientes ¿Vale? Este Heard es un Heard muy simple Además de unas armas Que tiran algunos bosses Que están puestos en zonas Y en instances de Azeroth Como por ejemplo puede ser Cholomance Sadufan Kip Karazan En estas instances van a haber Nuevos bosses que tirarán Heard adicional Que no tiraban anteriormente O que no existía anteriormente Porque solo están disponibles En el evento de la plaga ¿Vale? Además de disfrutar del evento Que como ya digo Haremos un vídeo más adelante Explicándolo en profundidad También podéis reunir 25 misiones Durante el preparche 25 misiones completadas Para que el día del release Al tener la barra de experiencia disponible Podáis completarlas E ir más rápido ¡Ja, ja! Realmente cada una de las misiones Te va a dar un máximo De 12k de experiencia Lo cual 12 por 25 Harían alrededor de 300.000 de experiencia Es un cuarto de nivel Más o menos Un tercio Más o menos No está mal ¿Vale? A nivel 70 No está mal Es una pequeña ayuda Un pequeño impulso Un pequeño pollazo en el ojete Para que vayas un poco más rápido ¿Vale? 25 misiones Completadas Bien Tercer consejo El tercer consejo Que te puedo dar Es que compres el vuelo En el preparche ¿Vale? El vuelo tanto normal Como el vuelo rápido El vuelo del artesano jinete Durante el preparche ¿Por qué? Porque según tu reputación Con Storwin y con Orgrimmar Los vuelos van a ser más baratos En especial El vuelo de 300% O 280% El cual ya podremos adquirir En su versión De clima frío A partir de nivel 77 Con lo cual ya os digo En el preparche chavales Compraos la montura pequeña De vuelo Y la montura grande La montura pequeña Va a costar alrededor De 300 200 y pico G ¿Vale? Muy barata En TBC cuesta 1K En el preparche 200 o 300 G Ahora La montura rápida En TBC cuesta 5K Pero en el preparche Con reputación En Storwin y con Orgrimmar Va a valer menos Así que aprovechar También Mensaje importante Para brujos Druidas Y paladines Sé que estáis hasta la puta polla De hacer la puta misión Roleplayer De sacaros la montura rápida Con el pala Con el lock Y con el druida Para volar En el preparche Estas monturas Pasan a ser Un hechizo Totalmente Totalmente adquirible Por parte de los instructores Solamente vais a tener que ir al instructor Decirle ¡Hola Juanan! ¡Vengo a aprender cosas! Y Juanan Te va a enseñar Pues tu montura Del destrero O tu montura De yo que sé Del corcel Este Lleno de fuego Luego que va por ahí A 100% Ya no vais a tener que hacer Eventos roleplayer Ni misión roleplayer Ni pollas No vais a tener tampoco Que ir a Saddle Labyrinth Creo que es Con el druida Para sacaros Para sacaros la montura Nada por el estilo Vais al puto instructor Y el instructor Os lo enseña Yo de hecho Con mi druida No he aprendido La forma de vuelo rápida Todavía A pesar de que tengo La equitación No la he aprendido Porque paso De hacer la puta quest Me sube la polla No voy a hacer quest Vale Cuarto consejo Subir las profesiones Vises Para la WOTLK Muchas de las profesiones Que actualmente tenéis En TBC Que son vises Para TBC Ya no lo son En WOTLK De hecho Por ejemplo Mi mago No tiene las mismas profesiones En TBC Que en WOTLK En TBC Las profesiones vises Del mago Son enchanting E ingeniería Y en WOTLK Es ingeniería Y sastrería Con lo cual Pues ir actualizando Un poco Las profesiones De vuestro personaje Ahora Que todavía Los materiales No se han disparado Que luego Os va a costar más caro Chavales Hacerme caso Si por lo que sea No sabes Cual es la profesión Vises de tu personaje Pequeño amigo Tengo una guía De profesiones Perfectamente adaptada A ti Y perfectamente adaptada A tus necesidades Así que busca mi guía Y aprende un poquito Acerca de WOTLK Quinto consejo Chavales Aprender Comprar Subir Inscripción Y sacaros Los glifos Vises Para vuestra Raza Clase Todo En general Vale Es decir Pillaros los glifos Subir inscripción En caso de que queráis subirla Porque en WOTLK Todo será mucho más complicado Y los glifos Obviamente Os pueden ayudar muchísimo Una puta locura Vale Los glifos Son súper importantes Os pueden ayudar Tanto a levear Como yo que sé A hacer más DPS En caso de que vayáis a alguna daño O lo que sea Vale Los glifos Os van a ayudar Pero Álvaro ¿Cuál es mi glifo bis De brujo De monología Tu glifo bis Lo puedes Lo puedes ver Básicamente En esta página de aquí Vale Yo siempre utilizo A la página De WOTBC De WOTBC.gg Para saber Cualquier tipo de duda En relación a Pues yo que sé La guía de cualquier personaje Los consumibles De cualquier personaje Etcétera Le dais aquí A la pestaña de WOTLK Os venís a PV Guides Os vais a cualquiera De vuestras specs O clases O lo que sea Os vais por ejemplo Yo que sé Al mago Al mago Frost Vale O al mago Fire O al mago Arcane Os venís para aquí abajo Y aquí vais a poder ver Cuáles son Vuestros glifos bis Si os dais cuenta WOTLK Arcane Glyphs Aquí Vale Aquí veis que los glifos bis Para el mago Arcane En la WOTLK Son el Arcane Misiles El Arcane Blast Y el de Molten Armor El de Molten Armor En los mayores Y en los menores El de Arcane Intelecto Y el de Slowfall Vale Pues lo mismo que todas Las demás clases Si soy por ejemplo Warrior Fury Si vienes aquí Warrior Fury Tacatá Bajas para abajo Y aquí tienen los glifos Vale Los mayores de Roikestral Tacatacatá Opcionales E incluso los menores Vale Lo veis todo por ahí Con lo cual Pues no hay ningún tipo de problema La web ya os digo que se llama WOTBC.gg En la pestaña De WOTLK PVE Guides Vale Para que sepáis Cuáles son vuestros glifos Vuestros glifos bis Para la Para la spec Que seáis Vale Sexto consejo Obtener oro Durante el preparche Y en el release De la WOTLK Vale Obtener oro Es algo que ya sabemos todos Que tenemos que hacer Vale El oro nunca sobra De hecho Para obtener oro Podéis vender durante el preparche Tanto plantas como menas Para obviamente Pues generar más dinero Ya que en esas fechas Va a haber bastante más demanda De plantas Para fumar Y de menas Para picar Con lo cual Pues obviamente Van a valer más caras Y vais a poder tener Más demanda de estos materiales Ya que la mayoría De profesiones Obviamente se nutren De las plantas Y de las menas Joyería Ingeniería Que son supervises En WOTLK Necesitan de minería Y inscripción O alquimia Que también son muy buenas En la WOTLK Necesitan herboristería Con lo cual Pues obtener materiales Primarios Va a ser una buena manera De generar oro Pero también una buena manera De generar oro Va a ser que limpiéis Vuestras bolsas Y vuestro banco Vender todo lo que tengáis De TBC Que ya no os sirva Limpiar las bolsas Dejarlo todo limpio Porque cuando llegue el release Vais a poder Coger todos los ítems Que vayan cayendo Paños de tejido de escarcha Yo que sé Comidas de Talbux Que luego son buenas Para fabricar cosas de cocina Ítems que se vayan cayendo por ahí Grises que valgan 3G cada uno Es decir Todo ese tipo de objetos Van a ser muy buenos En la WOTLK Para que generéis oro Debido a que coño Pues estamos en WOTLK Y todo vale muchísimo Si tenéis la bolsa Llena de puta mierda Pues límpiala Porque estás perdiendo dinero Por tener puta mierda En la bolsa Cojones Lo entendemos ¿no? Y el banco también Límpialo todo Séptimo consejo Intenta obtener Todo el gear posible De TBC ¿Vale? El gear de TBC Por lo general Es bastante bueno Para levear en WOTLK Sobre todo el gear A partir de SSC TK Zulamán Sunwell Obviamente Black Temple El gear es bueno Te puede ayudar a levear Muy muy rápido A rushear literalmente El leveo Ahora mismo yo entiendo De que no se montan Demasiadas pugs Quizás los macroserver Un poquito más Sobre todo lo que hay Son GDKPs En fin Ya sabéis chavales La fiebre del oro Con lo cual bueno Sé que puede ser un poco complicado Gerearte Y más a estas alturas De todas maneras Ya digo Con el evento de la plaga Farmeando los fragmentos Los fragmentos de las sombras Estos que os he dicho antes Vais a poder sacar Ciertos gear de catch up Que bueno No está mal Pero ya os digo Gerearos lo máximo posible ¿Vale? Rushear el leveo Sobre todo con los melés Es mucho más divertido Que simplemente sufrirlo Y se nota bastante Cuando vais gereados Sobre todo también De cara al World PvP En caso de que tengáis problemas Hacer una dungeon Yo que sé Para rushearla Spellcliff Melecliff Si vais equipado de TBC Vais a notarlo Y vais a rushear literalmente Los primeros niveles O sea que Os interesa Gerearos un poquito Ocho Comprar la dual spec La doble especialización La herramienta Que te permite Tener dos specs Simultáneamente Con capacidad De ser activadas En tu personaje ¿Vale? Obviamente Pues guardáis una spec Guardáis otra Y elegís una Y podéis ir intercambiándolas Todo el rato Cuando salga de la polla Siempre que estéis fuera de combate Cuando queráis ¿Vale? Básicamente Tener la dual spec La dual spec Ya sabéis Que es lo que os he comentado antes Una herramienta Para tener dos ramas de talentos Con capacidad de ser activadas En cualquier momento Y os va a costar Alrededor de 1000 Gs Y la vais a poder obtener A partir de nivel 40 En el preparche Con lo cual Pequeño amigo No dudes Y compra la dual spec En caso de que Te sobre la pasta Consejo número 9 Obtener consumibles ¿Vale? Esto va a ser importante De cara al release Porque coño No es lo mismo Levear Sin gear Sin oro Sin dual spec Y sin consumibles Que levear con todo eso Y además Con tus flascos Pociones de vida Pociones de maná Para levear más rápido Comidas Aceites Yo que sé Tío Piedras de afilar El todo el gear Encantado y soqueteado De verdad Renta bastante Que os pilléis Algunos consumibles Algunas pociones Como ya digo Algunos flascos Yo que sé Tío Algunos pergaminos Que también puedan ser interesantes Todo depende Todo depende un poco De la cantidad De la cantidad Que tengáis Y de la cantidad De dinero Que estéis dispuestos A gastaros Pero yo obviamente Unos cuantos flascos Voy a llevar Unas cuantas comidas Pociones de maná A full Algunas que otras Aper Bombas Cosas Chavales Cosas Juguetes Para pasármelo bien Con lo cual ya digo Pillar consumibles Puede ser Un consejo interesante Consejo número 10 Obviamente Levearos un DK O si queréis jugarlo Pues empezar ya A levearlo Porque en el release No vais a tener tiempo Tenéis que llegar A nivel 70 Con el DK Lo antes posible Para poder estar A la altura De los demás jugadores Cuando salga la expansión Con lo cual Os jugáis el personaje O lo creáis El DK está súper roto Súper divertido La campaña de misiones De iniciación Está súper divertida También En muy roleplay Veis al mismísimo Arzas Con lo cual Yo os recomiendo Que si os apetece Tenéis tiempo Y lo tenéis todo preparado Con otros personajes O en su defecto Queréis ser main DK Pues aprovechéis Para prepararos ya El personaje Y por último chavales Ajustar los talentos A nivel 80 Es decir En el preparche Ya vais a tener Los talentos ajustados A la bot LK Con lo cual Muchas clases Adquieren habilidades Muy interesantes Por ejemplo El mago Adquiere la Difris O adquiere Yo que sé La Nova Cuando la Barrier Se rompe Dedos de escarcha Congelación cerebral Talentos que son Muy muy buenos Muy muy fuertes Y que a nivel 70 No los tienes Con lo cual Yo de vosotros Investigaría un poquito Cuáles son los talentos Más óptimos Para vuestra clase A nivel 70 Basándonos En los talentos De este juego Creo que se me entiende Lo que quiero decir Yo la build Que he hecho Para el mago Me la he inventado Yo La he hecho Yo totalmente La he elaborado Yo en base A lo que creo Que es bueno Para levear He puesto Básicamente Todos los talentos Que he podido En Frost Hasta llegar A Difris Hasta llegar Hasta abajo Y luego en Arcane He puesto Los que me sobraban Creo que la rama De Frost No tiene ningún sentido Está súper OP Y está súper rota Para levear En WOTLK Para hacer PvP Y para De alguna manera Rusear el leveo Con lo cual Bueno Ajustar los talentos A nivel 80 A pesar de que seáis Niveles 70 Hasta obtener Habilidades Que están súper rotas Las cosas como son Y bueno Estos serían Algunos consejos Chavales De cara A WOTLK Para que vayáis preparando Para que vayáis haciendo Un to do list Una lista de la compra De cosillas que podéis hacer Así que nada Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Ponedme en comentarios Cuales de estas cosas Creéis que son Las que vais a hacer Finalmente Si vais a hacer alguna Claro Obviamente Y nada Chavales Nos vemos en el próximo vídeo Suscribíos al canal Dejaros un likeazo enorme Y venir a Twitch A tirarme el puto Prime a la cara Chavales Todos los días A partir de las 3 de la tarde En directo En Twitch Así que nada Tíos Nos vemos en el próximo vídeo Muchas gracias por verme Y nos vemos en la próxima oportunidad Chao chao Chavales 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 ¡Gracias!